Randal Mario Pofo, más conocido en el mundo de la lucha como Randy Savage, incursionó en varios filmes y programas televisivos al final de su paso por los encordados, y tras su retiro, su aparición más recordada fue cuando interpretó a Bonesau McGraw en Spider-Man de Sam Raimi. Hoy en Buzzer Geek traigo para ti el trágico accidente que sufrió Randy Savage mientras filmaba Spider-Man. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Buzzerianos, ya tenemos nuevos productos en la tienda buzzeriana, nuevas tazas, un mousepad de la secta buzzeriana, llaveros, sabrosongos y por cada compra vienen stickers gratis. El envío al interior de la república es gratis a través de la plataforma de Mercado Libre, así que es completamente segura tu compra. Aprovecha, sea un verdadero buzzeriano y apoya para que el chemo algún día conozca el mar. Sin duda, lo atleta lo lleva en la sangre, ya que comenzó como un jugador de béisbol de ligas menores. Sin embargo, Savage terminó siguiendo los pasos de su padre, The Miser, Angelo Poffo, luchador y promotor. Randall, para 1985, firmó contrato con la compañía de Vince McMahon y pronto se alzó con el cinturón de campeón intercontinental, el cual defendió por un par de años. Fue un luchador muy recordado por su físico, su performance en el ring y, por supuesto, por su rivalidad con Hulk Hogan, en el cual el Hollywood tenía una cierta afinidad y coqueteo con Miss Elizabeth, la esposa de Randy. Savage y Miss Elizabeth fueron la pareja poderosa de la WWF en la década de los 80. A los fanáticos les encantaba ver florecer su romance en la pantalla, pero detrás de Cena no todo estaba bien entre esta pareja. En el verano de 1992 se terminaron separando. Savage luego culpó a Hulk Hogan como la razón del fracaso de su matrimonio. Tanto Hogan como su esposa Linda apoyaron a Elizabeth en la ruptura de su matrimonio. Savage acusó a Hogan de alentarla a que lo dejara, incluso insinuando que los dos habían estado teniendo una aventura. Hulk Hogan luego negó esto, pero una animosidad personal entre él y Savage existió durante años. Lo loco fue que esto en realidad reflejaba la historia ficticia entre estos dos luchadores. Savage ganó dos veces el campeonato WWF, cuatro campeonatos mundiales de peso pesado de la WCW y un reinado de 14 meses como campeón intercontinental. Más adelante se reunió con Hogan, pero en esta ocasión como compañeros y finalmente en el 2000 abandonó la práctica profesional de lucha libre, que solo se vio interrumpida por un breve lapso del 2004 para desempeñarse en la TNA. Randall inició su carrera actoral, destacándose en papeles de tipo rudo y en varias ocasiones haciendo parodia de su cómica y extrovertida personalidad. Y sin duda alguna, más se le va a recordar por su participación en Spider-Man del 2002, donde le dio vida a Bonesaw McGraw en este filme que cuenta el origen del arácnido y su primera batalla contra el mundo en The Verde. En el acto de la participación de Randy, es cuando Peter comienza a descubrir sus poderes. Ante su clara inmadurez, lo primero que piensa es en que esas nuevas habilidades le ayudarían a conseguir dinero para comprarse un carro e ir a impresionar a su vecina y crush de toda la vida, MJ. Y al ver en el periódico un anuncio de lucha libre, donde invita a ganarte unos dólares, Parker decide ir. Una vez que se inscribe en el show, Spider-Man está programado para luchar contra Bonesaw McGraw, interpretado por el luchador Randy Savage, y es él quien obtiene el honor de ser el primer oponente al que se enfrenta Spider-Man. Y por más loca que parezca la historia de que Peter ponga a prueba sus poderes para ganar el premio en un combate de lucha libre, así sucedió también en su primer cómic. En ese caso, fue un combate de Vox en lugar de lucha libre, y Peter se enfrentó al temible Crusher Hogan. Bonesaw McGraw fue un invento para la versión cinematográfica de la serie de películas de Raimi. Curiosamente, la peor lesión que sufrió Randy en su retiro no se produjo en un ring de lucha libre, sino en el set de la película del Hombre Araña. Savage era ampliamente considerado como un trabajador seguro, y rara vez sufría lesiones graves dentro del ring. Había insistido en hacer sus propias acrobacias mientras interpretaba al personaje. En la batalla final, Spider-Man queda derribado boca arriba, y cuando Bonesaw se abalanza contra Peter y esto lo avienta hacia atrás, el luchador debió haber caído de cabeza, pero cayó de otra manera que terminó torciéndole el cuello. Pero nunca volvió a ser el mismo. En lugar de girar el cuello para verte, giraba el torso. Randy podría haber mantenido sus lazos con sus fans de la lucha libre asistiendo a firmas de autógrafos y convenciones de fanáticos, pero prefirió limitar sus interacciones. Dijo su hermano Lanny. Bret Hart intentó contactar a Randy varias veces, pero a Lanny no se le permitió dar el número de teléfono de su hermano. Incluso si lo tuviera, sabía que no me devolvería la llamada. Elogió aislarse, y lo entiendo, porque yo mismo pasé por eso. Cuando dejas el negocio, todos tus amigos están esparcidos por todo el mundo. Algunos están luchando, algunos ya no. En el camino, los amas como hermanos, pero cuando te alejas del negocio, no es el mismo tipo de amistad. Estás acostumbrado a ver a estos chicos todos los días. Entonces, nunca los ves en absoluto. Lamentablemente, Randy falleció el 20 de mayo del 2011, víctima de un ataque al corazón que ocasionó que su auto chocara, aunque la afección cardíaca fue la que ocasionó su muerte. Luego, en 2015, fue introducido al Salón de la Fama. Algo curioso es que inició en el mundo de la lucha libre en 1975, empleando el seudónimo de Spider, aunque posteriormente comenzó a llamarse Randy Savage y empezó a ganar popularidad. También podemos apreciar que el atuendo que porta en la escena es muy parecido al que solía llevar durante su estancia en la WCW, a finales de los noventas y a principios del 2000. Ahora, si bien muchos luchadores y celebridades de la lucha libre han tenido oportunidades de poder participar en grandes películas, haciendo apariciones o cameos para dejar huella en el mundo del cine, así como la oportunidad que tuvo Randy de poder participar en la primera película de Spider-Man fue única, y más en una escena clave en el origen del personaje. A pesar de que Randy Savage ya no lo podamos ver dentro del MCU, siempre será recordado como Bonsau. Deme lo que opinas, déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígame en Twitter, Instagram, dale like a la página de Bosser Geek, comparte este video, y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. Gracias por ver el video.